La Expansión Buenas buenas Aquí estamos Entrando a la expansión Ya salió, Knights of the... No se que, del trono congelado Así que Bueno aquí estamos Vamos a abrir Paquetes de cartas La vez pasada con un Goro Me habían pedido que grabara así Abriendo paquetes Como verán tengo 43 De estos 3 fueron por Misiones Que daban por un evento de festival de invierno Fueron 3 semanas donde uno tenía que entrar a arena Y ganar no se que Y le daban unas cartas De la nueva Expansión De ahí por entrar Hoy solo por entrar Daban 3 paquetes Y yo había ahorrado oro también para otros 30 De ahí pues me metí a la tienda y me compré otros 7 paquetes Así que vamos a ver que sale Han cambiado Han cambiado las Las reglas Para Para dar legendarias Así que estoy Tengo garantizado Una legendaria En los primeros 10 paquetes De ahí para allá pues Ahí depende la suerte Y como Y como bien sé pues No tengo tantas Así que vamos a ver Así que empezamos Estos Yo sé que este no es el stream Así tipo de Trumbull Creepbarian O de toda esa manera Que habrá 500 paquetes Y le salen absolutamente Todas las legendarias Y todas las cartas Pero Con esto Tal vez podemos hacer algo Algo bonito Después de eso Quería entrar a la aventura Que vamos a tener Donde van a regalar otras legendarias Así que vamos a ver que sale Eh Esto se ve interesante Esto también puede ser poderoso Esta me gusta pero no tanto el costo Y el pingüinito Vamos a tardar como una hora Sigamos a este ritmo Uy hijo de puta ahí está Ah la primera Y una rara Vamos a ver primero las Las chuecas Ah Prince, Prince, Prince Prince Todas las clases Shaman Eh No, no, no No veo cara pero está muy bien Vamos a ver la legendaria Uh Epic Los príncipes Que le sed Que Permiten Algunos efectos Semiútiles Si uno deja El deck Sin Sin Una clase de cartas O un costo de cartas Que puede ser muy vital Eh No se que tan van a ser en estos No tengo Tanto interés en hacer decks Lo que podría ser Lo que podría ser tal vez en algún tipo Eh Como eran los decks de Rhino De Kazakus Que solo una de cada carta Y tal vez podría ser más Más factible Este 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 me interesa Hacer uno de Hunter Así que vamos a ver Esta esta bonita Para turno 1 No Perdón Para Para primeros turnos Ah Esta esta bien útil Si se pone De primero Vamos a llamar 1 2 2 2 2 2 3 2 Ok 2 2 una legendaria y todas raras esta bonito, hunter, otro secreto esta putricida o como se llama en español, que deja poner cartas, poner trampas si uno pone esa, pone una trampa y le pone otra trampa así random, entonces me interesa un deck de hunter de trampas, a ver si es viable no se ahorita, no se ha visto que ha surgido pero eso si, esa putricida es una de las de las que me gustaría hacer tengo suficiente para hacer una legendaria, así que vamos a ver que sale esta no me interesan tanto, este me salió ok, esta esta bonita mas menos esta es la primera carta que salió de las anunciadas, cuando anunciaron la expansión dijeron vamos a revelar cartas la primera que revelaron fue esta y la mara que mierda de carta bueno mmm esto es interesante de warlock con un buen efecto vamos a ver vamos a ver la épica hey esta bonita bueno bueno ya tengo dos de estas para el deck de murlocs esta se se podrá incluir no se esta cuando uno abre paquetes siempre hay un efecto hey dorado para desencatar tiene un efecto que se abre el paquete este por lo menos no tiene efecto dorado porque en un goro y en la anterior las calles de ah de como se llama Streets of Gadgetzan esas cuando estallaba el paquete tenía un efecto dorado que uno decía que daba esa esperanza a ver a ver esta esta buena para revivir deathrattle puede haber un hunter deathrattle ahorita no se que otras cartas creo que priest tiene varias esta bonito dos murlocs mmm bueno hasta ahorita se mantiene la suerte eh no hay mucha legendaria vamos a ver este es un cone of cold básicamente pero el revezado porque hace no no nada te hace el 3 de daño pero a los que están a los lados no al principal esta esta bonita para otro deathrattle de hunter hay 2 raras eeeh una rara eeeeh plaga esta es otra que tiene efecto recursivo ah esto interesante no se si oye que podria hacer con esa esta tambien numel el veneno, el veneno se ha aparecido bastante vi la misma jajaja ok bien excelent puta esta esta buena esta tambien si no la silencien sale algo peligroso ahi no se la roban malditos dios y una epica oh y la mierda esta buena bien, estamos viendo todo azul otro creo que ya llevo tres de estas esta ya tengo una dorada por lo menos puedo desencantar la dorada sin sentirme mal eh aqui esta ya completo ya la he visto varias veces creo que ya tengo como cinco ah esto, y este tengo varias asi que puedes desencantarle ese mas mas me va a dar tanto por lo menos por lo menos segunda epica del día de warrior y no es muy buena esta es la que ayuda al oponente a que baje el costo de su mano eh lo único bueno que he oído de esta es si uno va en contra de un eh un deck de agro que ya de por si todas las cartas valen uno valen cero eh tal vez como para forzarlo a que ponga todas sus cartas eh o si incitarlo jaja ay dios mio bueno se había dado mucho mucho que jactarse aquí no ya tengo miles de cartas de esto ya cada paquete sale eh bueno bueno todas las que estoy buscando son mas de mago si pero no han salido tantas eh la he visto esta ya salio varias veces creo no 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 acuerdo esta no se quien tendria la idea de usarla hmm interesante ah otra de estas esta de mago ok no me entusiasma tanto esta otra vez que sale esta primera vez que sale que si mal no recuerdo eh Dr. no me entusiasma tanto no me entusiasma como esta tambien Hay nadie que el mingo Este es el Everbest Este Tengo un milet de esto, jaja, ok, esto me llama la atención Esto no entiendo, ah, si se muere, ok, ya no 6, eh, esta bien, otra, otra, pucha, ah, otra me pica Otra vez, ok, ah, esta es interesante, hmm, 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 podría ayudar bastante, a ver esta, esta de secretos, ah, lo malo es que los secretos de Mago, solo hay dos buenos, dos, tres buenos, Mirror Image, Ice Block, y, eh, y, counterspell, va, es tres, por ocho de costo, no, no me suena tan, tan guapo Vea, puta, cuantas quieren que tenga de esta, las cartas, si salen todos los paquetes Otro de estos, otro de estos Me había salido una normal, así que puedes encantar esto, eh, ok, esta, esta buena Es muy fuerte, y no puede ser targeteada por poderes Es puro AOI, o puro sacrificio de otro minion hasta este Si se pone atrás de un escudo, pues que joden Así que, si, esta, esta, va a estar definitivamente en el metro Ahí está la otra legendaria Lo primero, la rara Otra de estas mierdas, bueno Hmm, interesante, interesante Este, bueno Otro príncipe, ahí está el otro príncipe Estas no las voy a usar, porque me las dan Esas tendría que esperar que alguien seque un deck bueno con esas Ahí está la otra Hubo otra mata esta, digamos como cuatro No se que tanto valga la pena No se que tanto valga la pena Esta bastante buena En turno tres, que la va a matar, nada pingüedito otra épica si bueno, esta de esto el shaman le esta metiendo bastante de congelar otra épica otra de estas no eh, ok no, no mucho a ver, el otro príncipe falta a ver, el príncipe de cual es? de 6-6 ah no es la de warlock ok invoque a todos los demonios que murieron en este juego mmm y aparte esta N'Zoth N'Zoth doble revivimiento no 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 esto esta bonito costo 4 invoca otra para shaman le serviría para evolucionar para evolucionar y el poder de héroe del shaman cuando salga la carta legendaria de ellos es cabaleso es evolucionar a algún algún minion y el poder de héroe del shaman va a servir bastante gulden red mmm ok esta esta siento que ha salido mil otra vez esta es otra de shaman que puede matar todo lo congelado a ver end of turn esta bien tipo una icera con esta si, si, si ultimas 4 a ver si será una legenda ah, dos épocas y una rara bueno bring it on que es mala eeeeh huh una copia de sus manos tiene que ser una mano muy buena copia numero copia numero 10 de esta tambien esta copia 11 a ver bastante que desencantar esta otra que salio bastante esta, hay otra de estas ni siquiera eeeeh esta es otra bastante buena creo que no no se va a ir el warrior pirata si siguen sacando cartas como esta eeeeh la épica skulkinggeist esta es ruda pow chica esta puede destruir bastante decks claro que esta turno 6 asi que mmm no se y la ultima y la ultima era legendaria no ah prendorada eeeh copia 5000 de esta otra de estas y otra dorada oh my god y se acabo a ver la coleccion cuantas puedo desencantar vamos a ver el tiller ese salieron miles de copias del wretched dealer siete copias y una dorada puta osea que onda blizzard hubieras puesto un poquito mas de las de las mas valiosas bueno sale para una legendaria por lo menos vamos a ver que tal bueno sale para una legendaria Gracias.